Aquella noche yo la conocí bailando, pero no me enamoré, yo ya no creo en el amor y estoy cansado, solo quiero pasármelo bien, desde el día antes te conocí, y te dije bésame, pero escucha, yo no creo en el amor, baby, escuchas a Baro Ratatá. No quiero que tú me enamoré, no, oh, oh, oh. La voz del party. Mami, no te enamores, si es que la verdad no estoy puesto pa' ti, porque en la calle estoy pegado y como tú ya tengo mil, ya me partieron veinte veces el corazón y aprendí que lo mejor que me pasó fue que te alejaras de mí. Ahora tengo a la que quiero, nadie me controla, tengo tres novias en Cádiz y dos más en Barcelona, una gata que me llama cuando llego al aeropuerto, otra me hace el desayuno cada día cuando despierto. Y claro, desde que estoy soltero estoy mejor, porque nadie me marea diciendo esto que horas son, llego a casa cada día con un toto nuevo, si quieres algo serio, hasta luego. Yo me enamoré, porque la vida me corta y no quiero que tú me enamoré. Vamos a vivir al momento sin pensar en el mal de amores. La voz del barrio. Porque la vida me corta y no quiero que tú me enamoré. Por favor, te. Yo nunca seré Romeo, ni tampoco estoy buscando una Julieta, solo busco gatas finas con culo y con buenas retas, he cambiado los poemas, las flores y los bombones, mujeres que no quieren ni que me ponga condones. Lo di todo por amor y mírame, mírame, estoy quedando con casi todas amigas de mi ex, las que tanto le decían, déjalo, no es para ti. Ahora me llaman, quieren venirse a mi casa a dormir, y qué más da si suena mal, ya lo sé, pero en verdad, cómo voy a tratar bien a quien siempre me trato mal. La vida son cuatro días y los voy a disfrutar, no me busquen ni me llames si te vas a enamorar, piénsalo. Pa' qué buscar una pareja, al principio todo bien, después por todo se quejan, no estoy enamorado de cuatro babies como Maluma, me chingo a todas, no me enamoro de ninguna. No te enamoro, porque la vida me corta y no quiero que tú te enamores. Vamos a vivir el momento sin pensar en el mal de amor, porque la vida me corta y no quiero que tú te enamores. Oh, 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 oh. La voz del barrio, Frank Cortés, Aloy, bitches. Bebecita, no te enamores, baby. En esta vida estamos pa' ser chavos, pa' ser plata, vivir bien, y hacer a felices, a la gente que nos importa. Al resto no. Bebecita. Pero no me enamoré Yo ya no creo en el amor y estoy cansado Solo quiero pasármelo bien